Escucha esta canción que habla de vida, de ilusión, de sueños, de amor, de corazones tiernos, de fe, de pasiones, de infiernos. Escucha esta canción que canto, canto para arrastrar la vida hasta lugares muy lejanos, allá donde no hay heridas. Escucha y cántala conmigo, hermana tu voz a la mía, y canta con el sentimiento de que correrá como el viento. Inúndate de melodías, melodías que llenen cada día oídos libres, que canten a lo más hermoso, cantando para ser más libres. Escucha y cántala conmigo, hermana tu voz a la mía, y canta con el sentimiento de que correrá como el viento. 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 De que correrá como el viento.